Varios fanáticos no podrían olvidar el tremendo beso que se dieron Tony Costa y Adamari López cuando apenas se conocieron en el concurso de Mira Quién Baila. Ese suspiro es de enamorada. Fue en ese momento donde este par sintieron cosquillitas en el estómago y decidieron probar si eran el uno para el otro, por lo que dieron paso a una relación que duró 10 años y donde tuvieron una hija de por medio. Sin embargo, existen momentos que fueron revelados tiempo después de aquel besote y resulta que al principio todo habría sido planeado por el coreógrafo de Tony Costa ya que los espectadores de dicho programa querían ver más show. Eso no está ni ensayado. Tú nada, le ves al final. Dijo Tony Costa en una entrevista para el programa Aquí y Ahora donde relató el momento que pasó antes de que bailara ese sensual tango con quien se convertiría en la madre de su primera hija. El mentor de la danza también compartió que por más que quiso que ese beso fuera sorpresa no pudo contener los nervios y decidió contarle a Adamari López lo que el coreógrafo Poti Castillo había planeado. Que me acaban de ordenar que te bese al final del tango, la posición que tenemos tú y yo al final. Pero Tony no esperaba que la chaparrita de oro accediera tan fácilmente pues ella terminó diciendo que no tenía novio y que aparte era actriz por lo que no se le hacía para nada extraño darle a la audiencia lo que quiere para generar rating. Pero aunque las cosas salieron perfectas en esa presentación lo cierto es que Costa, años después, terminó confesando que se tardó en darle el beso a la boricua porque no encontraba sus labios. ¡Qué borrico! Lo que no esperaba este par es que a la quinta semana después de haber dado tremendo espectáculo en televisión la llama del amor se encendería y los dos decidieron formalizar una relación. No me queda más que felicitarlos muchachos. Vaya que todo lo que pasó detrás de escena fue un escándalo pues al pobre de Tony le temblaban las piernas porque no se atrevía a robarle un beso a Adamari López. Sin embargo, las cosas salieron mejor de lo que planeaba. ¿Y tú? ¿Ya sabías lo que había detrás de ese tango que bailaron Adamari López y Tony Costa? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.